Bajo esa capucha Tapado con ese look tan moderno Pasan las grandes aspiraciones de la remontada que necesita el Barça ante el Sevilla Es Leo Messi, es la gran esperanza blaurana Un líder que no quiere oír ni hablar de tirar la copa Queremos pasar y también vamos a pillar por la copa Leo se prepara con ciencia en el gimnasio Con estiramientos específicos para sacar su máximo rendimiento Consciente de la necesidad de estar todos en plenas facultades para la machada Vamos a necesitar de lo mejor de nosotros, de lo mejor de la gente para levantar esta eliminatoria Y es justo ahí, en la rada, donde Leo solicita ayuda extra Pides a la gente del Barça que vaya al campo el miércoles para la remontada Obvio, obvio que esté ahí Todo en la tarde en la que Leo levantó un nuevo premio individual El trofeo MVP de la liga pasada Pero Messi quiere trasladar esos aplausos al Camp Nou Quiere conseguir un año más, la que sería su quinta copa consecutiva Va a ser duro, no es fácil levantar un 2-0 Un vestuario contento con su papel en liga Nosotros seguiremos en esta dinámica Intentaremos seguir consiguiendo victoria para intentar acercarme un poquito más al título Unos compañeros que aprovechan cualquier micrófono para decir aquello de El mejor es Leo, eso es así Y el mejor quiere volver a levantar el Camp Nou En otra noche para la historia Adiós